¿Qué pasa de listas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal. El día de hoy, como cada 15 días, toca la sección Una Carta Los Hace Meta. No sé si ya vamos en la sexta o la séptima entrega. Parece que es la séptima. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho en este tema. Ya saben, aquí lo que tratamos de hacer es buscar cartas de arquetipos que ya están en el juego. Pero las cartas que mencionamos aquí no están. Y las veo particularmente muy fuertes para que si algún día llegan a Duel Links, obviamente no en uno o dos años, sino a un corto plazo, se vuelvan decks meta o decks competitivos. Ya tenemos el caso de Blue Ice, que puse el sincro, que viene en la caja de los luminosos. Y pues el sincro los hizo relativamente fuertes. Así que, pues vamos a darle. También mencioné Vientos Secos de la Zarobro y ya le dieron soporte. Creo que ahorita de menos te suben a platino. Pero bueno, vamos a empezar. Ahora, el top de esta semana, el número 7, se lo lleva la carta Necros de Brionac. Esta es una carta de ritual del arquetipo Necros, obviamente. Y su efecto nos dice. Es 2300 de ataque, 1400 de defensa. Dice, puedes invocar esta carta por ritual con cualquier mágica de ritual Necros. Debe ser invocada por ritual sin usar Necros de Brionac. Solo puedes usar uno de estos efectos de Necros de Brionac una vez por turno. Dice, puedes descartar esta carta. Añade a tu mano un monstruo en tu deck, excepto Necros de Brionac. Bastante bien el efecto. Y el segundo, y por lo que la metí, dice, puedes seleccionar hasta dos monstruos. Boca arriba en el campo, que fueron invocados de moda especial desde el deck extra. Barájalos al deck. Sin duda alguna, es un muy buen ritual. Aparte, es de nivel 6. Por lo que nos saldría la jugada con la mágica. Invocar al de nivel 6 y al de nivel 4. Teniendo en el extra deck monstruos de nivel 10. O de nivel 11. Me parece que el otro Necros que está es de nivel 5. Uno de 1900. Nos quedaría muy bien hacer esa jugada. Así que número 7. El Necros de Brionac. Número 6. Tenemos a Bravo Fighter Furhide. Ahora que liberaron a Whis. Me hizo recordar a los Furros. Que ya subí de hecho en el primero o segundo capítulo. A Rafale. Que sin duda alguna les daría mucha potencia. En este caso estoy metiendo un nivel 4. Un Beater en toda la extensión de la palabra. Que es Bravo Luchador Mascota Sueldo. Su efecto nos dice. Durante tu Mind Face. Puedes invocar de modo especial desde tu mano. Un monstruo mascota a sueldo. Excepto Bravo Luchador Mascota Sueldo. Si un monstruo mascota a sueldo. Es invocado de modo especial a tu campo. Mientras controlas a este monstruo. Excepto durante el Damage Step. Puedes hacer que todos los monstruos mascota a sueldo. Ganen en este momento. Que estén en el campo obviamente. Ganen 500 de ataque y de defensa. Hasta el final de este turno. Solo puedes usar cada efecto de Bravo. Una vez por turno. Aquí pues ya tenemos que es de nivel 4.900. Tiene estadísticas bastante buenas. Con su efecto se pone en 2.400. Pero. Si aparte tienes. No sé. Wizz y Dina. Dina se va hasta los 3.100. Creo. No. Creo que a los 2.900. Wizz 2.100. Vas a tener un negador. La verdad es que esta carta es buena. Igual podría ser una SR. No la veo tan mal. SR de. De mini caja. Está bien. Yo creo que le vendría a dar un buen soporte. Esta de Rafale. Sin duda alguna. Los meterían al top. A los churritos. Muy bien. Número 6. Vamos a pasar rápidamente al número 5. El héroe enmascarado Koga. Ya tocamos Dark Lord. Ya tocamos Ácido. Ya está Dian en el juego. Ya está Anki en el juego. Seguimos. Esta vez. Toca hablar de Koga. Koga es un atributo luz. Nivel 8. Tipo guerrero. 2.500 de ataque. 1.800 de defensa. Su efecto dice. Debe ser invocado de modo especial. Con cambio de máscara. Y no puede ser invocado de modo especial. De otra forma. Esta carta. Gana 500 de ataque. Por cada monstruo. Que controle tu adversario. Una vez por turno. Durante el turno de cualquier jugador. Puedes desterrar un monstruo héroe. En tu cementerio. Y después seleccionar un monstruo. Boca arriba en el campo. Ese objetivo. Pierde ataque. Igual al ataque del monstruo. Desterrado. Para activar este efecto. Lo bueno es que el primer efecto. Es un efecto continuo. Es dependiendo. La cantidad de monstruos. Que tenga el rival. En Duel Links. Podría aumentar. Hasta 2.500. Unos para nada. Para nada. Despreciables. 4.000 puntos de vida. Aparte. Si tienes suerte. Puedes hacer un OTK. Si tienes un héroe. Con bastante ataque. En el cementerio. Lo remueves. En el damage. El rival. Tiene 3 monstruos. Pegas con Koga. A su monstruo. Que previamente. Dejaste con 0 de ataque. Koga con 4.000. Y listo. Un OTK. Puro y duro. Vamos a seguir tocando. Los héroes enmascarados. La verdad es que este. No se me haría. Para nada roto. Que lo metieran. Obviamente sería. UR. Como todos los demás héroes. Que han metido. Y bueno. Se lleva la. Merecida. Merecidísima. Posición número 5. Número 4. Hablo de. Artefacto guadaña. Ya ven que. Que recientemente. Konami lanzó. Los artefactos. Para Duel Links. Nos dio a Lancia. En Future Horizon. Y nos dio. A otro artefacto. En el evento. De Cera. Me parece. Y bueno. Particularmente. Que hace. Guadaña. Dice. Puedes colocar. Esta carta. En tu mano. Lo clásico. De los artefactos. En tu zona de magia. Y trampas. Como una mágica. Durante el turno. De tu adversario. Si esta carta. Colocada en la zona. De magia y trampas. Es destruida. Y mandada. A tu cementerio. La invocas. De modo especial. Con sus nadas. Despreciable. 2200 de ataque. Y desde si. Esta carta. Es invocada. De modo especial. Durante el turno. De tu adversario. Por el resto. De este turno. Tu adversario. No puede invocar monstruos. De modo especial. Desde el deck extra. Por ejemplo. Un deck. De los Black Wings. Que ya te haya bajado. A Raikiri. Previamente. Te vuela. A Guadaña. Ya no puede. Hacer otro. Syncron. Un deck. Ciber dragón. Te vuela. A Guadaña. Con su trampa. El desborde. Cibernético. Creo que se llama. Y ya no te puede. Sacar al twin. Ya no te puede sacar. Al final. Ya no te puede sacar. Al quimera tech. Ninguno. Ya no puede hacer. Invocaciones. De modo especial. Desde el deck extra. Así que. No es una mala carta. Guadaña. Posición. Número 4. Vámonos. Rápidamente. Al podium. Número 3. Esta semana. Se lo lleva. Bloom Diva. De Melodius Choi. Que en español. Se llama. Tiene un nombre. Muy raro. Bueno. Pero es. De las melodiosas. Es de nivel 6. Es de atributo luz. Y dice. El efecto. De la diva florecida. La coral melodiosa. Que tiene que ser. Invocado. Por un monstruo. Maestra melodiosa. Más un monstruo. Melodiosa. Fusión. De contacto. No puede ser. Destruido en batalla. O por efectos. De cartas. Además. No recibes. Daño de batalla. De ataques. Que involucren. A esta carta. Si esta carta. Batalla. Un monstruo. Invocado. De modo especial. Después del cálculo. De daño. Puedes infligir. Daño a tu adversario. Igual a la diferencia. Entre el ataque original. De ese monstruo. De tu adversario. Y esta carta. Y si lo haces. Destruye. Ese monstruo. De tu adversario. Básicamente. Es como tener una. La yuvel. La última. La de nivel 12. No vas a recibir. Daño de batalla. No vas. No puedes ser seleccionada. Bueno. No puedes ser destruida. En batalla. Por efectos de cartas. No recibes daño. De batalla. Le pegas a un monstruo. Del adversario. Lo vas a destruir. Y aparte. Le vas a infligir. El. Daño. Igual a la diferencia. O sea. Si le pegas a un blue ice. Lo destruyes. Y le haces. 2000 de daño. Que es la diferencia. Que hay. Entre los 1000 de ataque. Y los 3000 del brick ice. Muy bien. La dejamos. Como. La posición número 3. Una carta. Bastante poderosa. Que sin duda alguna. Top de que haría. En duelings. Número 2. Medalla de plata. A ritual beast. Ulti. Gaya. Pelio. Si es así. Si es. El espíritu bestia. Ulti. Gaya. Pelio. Dice que. Se invoca con un monstruo. Espíritu bestia. Ulti. Más un monstruo domador. Del espíritu bestia. Más un monstruo avatar. Del espíritu bestia. Debe ser invocado. De modo especial. Desde tus decks extra. Desterrando las cartas. Mencionadas. Arriba que tu controles. Y no puede ser invocado. De modo especial. De otra forma. Fusión de contacto. También. No usas. Polimerización. Si es invocada. De esta forma. Esta carta. Gana. Este efecto. Creo que la melodiosa. No es de contacto. No estoy muy seguro. La verdad. Dice. Bueno. El efecto de esta carta. Por lo que la hace potente. Dice. Durante el turno. De cualquier jugador. Cuando es activada. Una carta mágica. De trampa. O el efecto. De un monstruo. Puedes. Desterrar. Una carta. Espíritu bestia. En tu mano. Niega. La activación. Y si lo haces. Destruye. Esa carta. La verdad. Es que su efecto. Es bastante top. Aparte. Tiene unos stats. Muy buenos. Tiene 3200. De ataque. Lo que si es que no me agrada. La defensa. Son 2100. Pero. Esos 3200. 200 puntos de ataque. Está. Está brutal. Y lo que tiene. Es que su efecto. Es durante el turno. De cualquier jugador. Y remueves cartas. En el cementerio. No necesitas descartar. Desde la mano. Así que. Posición número 2. Creo yo. Bien merecida. Y bueno. La posición número 1. De esta semana. No se la lleva. Otra carta. Que. Ni siquiera. Es de arquetipo. Pero creo que muchos. Ya la queremos ver. En Duel Links. En TSG. Está a 1. La verdad. Es que no creo que la saquen. Esta si es. Un poco un sueño húmedo. Porque no creo que saquen. Esta carta. Pero bueno. No se diga más. Terraformación. Terraforming. Dice. Añade a tu mano. Una mágica de campo. En tu deck. Si sacan esta carta. 3. Con 20 cartas. En Duel Links. Casi casi. Aseguras un. Un campo. En la primera mano. En este caso. Vendría. Excelente. Para los. Cuidadores de tumbas. Asegurar. Necroballe. Para poder empezar. A hacer tus jugadas. Aparte de que es un buscador. O para los. Elemental Invoked. Que te busquen el campo. Estaría. Muy muy top. Que otro deck. Juega con campo actualmente. Creo que. Blue Eyes. Con el mausoleo. Pero no todas las versiones. Sin embargo. Pues esta carta. Es genérica. Cualquier deck. Que juegue campos. La puedes meter. Magnet Warriors. No se. Que otra cosa. Se me viene a la mente. No se. Los Blue Eyes. No se. No se. Algunos otros decks. Que. Que jueguen con campo. Ya dije. Obviamente. Los más importantes. Los Grave Keepers. Y bueno. La. Terraformación. Primer. Lugar. Merecidísimo. Creo que nadie. Se lo iba a quitar. Esta semana. Y bueno chicos. Espero que les haya gustado. Esta nueva edición. De. Una carta. Los hace meta. Si es así. Por favor. Apoyen con su like. Suscríbanse. Compartan el video. Para que más gente. Lo pueda ver. Y sin nada más. Que decir. Por el momento. Yo me despido. Nos vemos. En el próximo video. Hasta la próxima.